El Batallón Especial Energético y Vía al Número 16 logró la ubicación y destrucción de dos depósitos ilegales al parecer pertenecientes al Grupo Armado Organizado Residual Estructura X Martín Villa de las Disidencias de la FAD, la cual delinque en el Departamento de Arauca. En una primera operación realizada en la vereda La Conquista, del municipio de Arauquita, fueron hallados 893 cartuchos calibre 7.62, 441 cartuchos calibre 5.56, 976 cartuchos de AK-47, proveedores de diferentes calibres y abundante material explosivo, el cual fue destruido controladamente por el Grupo Especial Antiexplosivo. En la segunda operación realizada en la misma vereda, se encontraron equipos de campaña y prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, entre otros materiales de intendencia. Todo lo incautado fue puesto a disposición de las autoridades competentes. En cumplimiento del Plan Bicentenario Héroes de la Libertad, en el Departamento de Arauca, tropas del Ejército Nacional ubican y destruyen dos depósitos ilegales del GAO Residual Estructura X, esto con el fin de afectar a las propias tropas. En uno de ellos encontramos más de 3.000 municiones y en el otro encontramos 30 dotaciones pertenecientes a esta estructura. Quiero resaltar la colaboración de la Red de Participación Cívica Reparse, que nos ha ayudado y ya están cansados de la presencia de estos grupos ilegales en nuestra jurisdicción y en el territorio nacional. Vamos a seguir adelante con compromiso por toda Colombia para lograr y consolidar la estabilización de la región en este compromiso institucional. Muchas gracias.